Miren pleno, nos encontramos en Topolobampo. ¿Qué nos vas a preparar muchacha? A ver, unos estos preparados. ¿Unos estos preparados? Miran, tienen todo bien acomodadito aquí. ¿Qué es esto, oiga? Jícama. Jícama, pepino, salchicha. Cuerito, riolítica, caguato. Miren nomás, vamos a echarle pepino, jícama, salchicha. ¿Qué más sigue? Cueritos. Cuerito, miren nomás. Aquí, ¿cómo se llama su negocio, oiga? La pasadita. La pasadita aquí, en el malecón de Topolobampo. ¿Ahí que sigue, oiga? Cacahuata y rielito. ¿Cacahuata y rielito? Sí. ¿De ahí? Los chiles. ¿Los chiles? ¿De todo vas a querer? De todo, por favor. ¿Cómo se llama el platillo ese, oiga? Son tositos preparados. Tocitos preparados. ¿Y qué más tiene aparte de tositos preparados? Cocos, fruta. ¿Ahí qué le está poniendo? Chamoy. Chamoy. Yiren nomás, ¿a poco no se les antoja? Chamoy. ¿Qué más sigue? Valentina. ¿Valentina? Tajín, clamato y limón. Tajín, clamato y limón, con todos los poderes, por favor. Yiren nomás. Aquí pueden encontrar de todo. ¿Ah, quiere mango? Ah, mira, nos ofreció mango, con mango también. Limón, yiren qué bonito el mango. Yiren, pura pulpo, oiga. Manguito. Está fresco. Aquí entopolo vampo. ¿Quieres machilito arriba? Por favor, machilito. Miren nomás, plebes. Tampoco no se les antoja. Miren nomás. ¿Qué precio tiene el platillo este, oiga? Así, cuesta 90 y preparado nada más 75. Oh, miren nomás. Con oro verde, oiga. Siempre digo, ya soy yo. ¿Qué más sigue la bella de limón, oiga? Clamatito. Clamatito. Ah, miren nomás, con ganas, oiga, porque me gusta mucho. Miren nomás. Tengo también chamoy de ciruela, de tamarín, de naranjita. Tiene chamoy, de ciruela, de naranjita, oiga. ¿Qué más vende aparte de sabritas preparadas? Cocos. Cocos. Fruta, cocos hawaianos, ¿y qué más? ¿Dónde la pueden encontrar, oiga? Aquí en el malecón de Topolobampo. Aquí en el malecón de Topolobampo. ¿A qué hora se pone? A las 3 de la tarde y cierro como a las 12. Miren, plebes. Por favor, a ver, espéreme tantito y voy para allá. Miren, plebes. Ahora, ¿qué es de salsa esa, oiga? De tamarindo. De tamarindo. Miren, plebes, de tamarindo la salsita, miren. Ah. Más que te voy a quedar mal con la de ciruela porque la estoy haciendo apenas. ¿Qué tiene? No pasa nada, oiga. ¿Y esa es la que le voy a echar? Naranjita. De naranjita. Miren nomás. Qué chula, la verdad, plebes, aquí en. En el malecón de Topolobampo. En el malecón de Topolobampo, miren nomás. En el negocio de la pasadita, ¿verdad? Sí. Miren nomás, ni modo que no se les antoje. Gracias. Riquísimo, oiga. Aquí lo vamos a probar qué tal. Miren, plebes, ahora sí, a disfrutarlo. Miren nomás. Con manguito, cacahuate, coco, verdurita y todos los poderes, miren. Aquí en Topolobampo, en la pasadita. Mmm. Con una tabla, yo. Un pel, te las vas a dar. Gracias. 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 Gracias.